Hay que ser mucho más humano y tratar a las personas como talentos, no como un recurso. Tú vas a traer un talento bueno que tú quieres y que esa persona se va a convertir en tu compañero de trabajo y que va a desarrollarse y va a crecer en la empresa. El reclutamiento es bueno cuando el colaborador se fideliza. No es que tú co-infletaste la vacante, no es que tú tuviste un buen candidato, sino que si este candidato puede ser el mejor del mercado en ese tema o en esa área, pero si no, tú no lo fidelizas o no aporta al clima laboral o no es una persona que aporta a la empresa, entonces al final fue un total fail. Si tú eres ingresa en una entrevista, si tú eres una persona que no te comunica correctamente o que tú eres muy yoísta o yo hice esto, yo logré esto, o sea, tú no vas a ser una persona que va a trabajar en equipo, en una oficina. Entonces, entrevistarte es un arte. Al yo entrevistarte, yo hasta la forma de tu gesticular, yo identifico tus cualidades y también la forma propositiva como tú hablas de ti, de tu entorno y de tu antiguo trabajo. Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina. Nuestros patrocinadores. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas, tanto para el hogar como para la empresa. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.do. Disfruta de una experiencia repleta de beneficios especialmente diseñada para ti en Domex Black. Regístrate en nuestra página web www.domex.do y síguenos en Instagram como Domex Courier. Y recuerda, en Domex, corremos por ti. Bien, señores. Bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina. Y a modo de inducción, como siempre, no es porque tengamos mucha rotación, sino porque siempre estamos creciendo, me presento. Mi nombre es Luis Regalado y yo soy quien firma y despacha el asuntito importante ahí para que todo el mundo cobre en este pequeño espacio en YouTube, Spotify, en formato de video y en Apple Podcast. Y conmigo, como de costumbre, en estas rutinas de reclutamiento que estamos agotando aquí en la nómina, tenemos una persona muy risueña, muy alegre, muy eléctrica, muy cariñosa y muy especial con nosotros, Alicia Romero de Entrenamiento Argeco. Hola. ¿Qué tal? Real, feliz, contenta, emocionada. Sí. Claro. Tantas emociones encontradas aquí en este espacio. Pero claro que sí. Esto es un espacio con mucha presencia. Nos sentimos privilegiados. Es importante, claro que sí. Y estamos muy honrados de estar aquí acompañándote. Qué bueno. Para ver, ¿verdad? Todos los contenidos que podemos nosotros hoy hablar. Ok. Compartir. Bueno, como te decía ahorita, esta dinámica la estamos manejando como cierta especie de proceso de reclutamiento. Estamos levantando el talento por ahí en todo momento. Y en el día de hoy creo que usted cumple bastante bien con el perfil de lo que estamos buscando. Creo que nos puede aportar mucho valor. Y creo que usted puede crecer en esta empresa. Entonces, ¿qué usted cree? ¿Podemos iniciar? ¿Podemos iniciar con la entrevista? ¿Estamos preparados? Ok, perfecto. Entonces, mira, como estuvimos comentando y yo te iba diciendo el otro día de los temas que quería abordar, pues bueno, quizá la gente no se entere de ese tipo de conversaciones que uno tiene backstage. Uno haciendo ese brainstorming, surgió este tema de la experiencia del colaborador a la hora de entrar en un proceso de reclutamiento. Y bien, yo te comentaba que conectaba con un episodio anterior con Jamel Rijo que tuvimos acá sobre el tema de las entrevistas de trabajo viendo ese proceso en el cual uno se somete como a esas preguntas y respuestas a veces incómodas. Y de repente en ese brainstorming que tú me dabas, yo te decía, mira, este tema está muy chulo porque entiendo que es como vira la torta. Podemos verlo como al revés, ¿verdad? Diferente. Dentro del proceso de reclutamiento. Entonces, entiendo que es un tema muy importante ver cómo las organizaciones también le dan una experiencia agradable, más friendly, como más amigable, más cómoda de tú sentirte en la empresa porque entiendo que es el punto de partida de la relación laboral. Y es como la gente dice, lo que empieza mal, termina mal. Lo que empieza bien, termina bien. Entonces, vamos a partir por ahí de cómo uno ve como organización y, bueno, también cómo se siente el colaborador con ese proceso del otro lado, de la otra cara de la moneda. Bueno, realmente me llama mucho la atención y voy a partir de un comentario que hiciste como que, wow, ese proceso tan traumático que nos someten. Y las personas cogen miedo, las personas a veces, muchas veces tienen potencial y no lo saben expresar, se limitan, porque sienten que el proceso que son sometidos en la organización es como tan traumático, tan difícil, no es amigable, no está previamente diseñado porque muchas veces se trabaja como que por la rapidez, por la urgencia de completar las vacantes y no se le da el toque humano. Esa frase es la que estoy profesando ahora mismo, me he casado con ella y es que hay que ser mucho más humano y tratar a las personas como talentos, no como un recurso. Entonces, lo decimos mucho, pero no lo practicamos. Entonces, en la gestión de reclutamiento, todo lo contrario a lo que tú profesas. Entonces, hay que ser un poquito coherente. El tema de la experiencia de los colaboradores al momento de contratarlos se convierte en una experiencia positiva o una experiencia agradable cuando tú diseñas un proceso donde tú conviertes ese reclutamiento en un viaje, en una experiencia de un viaje donde tú tienes diferente contacto con esa persona, porque al final tú vas a atraer un talento bueno que tú quieres y que esa persona se va a convertir en tu compañero de trabajo y que va a desarrollarse y va a crecer en la empresa. Entonces, al final, y yo siempre digo, al final el reclutamiento es bueno cuando el colaborador se fideliza. No es que tú co-infletaste la vacante, no es que tú tuviste un buen candidato, sino que si este candidato puede ser el mejor del mercado en ese tema o en esa área, pero si no, tú no lo fidelizas, entonces o no aporta el clima laboral o no es una persona que aporta a la empresa, entonces al final fue un total fail. Claro, un fracaso. Exactamente. Entonces, la experiencia lo que te brinda es la oportunidad de tú, desde que es una persona totalmente desconocida para la empresa, digamos un talento cualquiera que está buscando trabajo, tú comienzas a atraerlo y enamorarlo. Es como si fuera una relación. Entonces, en cualquier tipo de relación debe de haber contacto, debe de haber seguimiento, debe de haber comunicación, debe de haber un trato agradable, y en gestión humana y en reclutamiento es igual. Si tú no logras conectar desde el día uno con ese candidato y enamorarlo de tu misión, de tu propósito, sobre todo de la empresa, de sus colaboradores, de sus procesos, entonces no, va a ser algo totalmente difícil. Ok. Algo tan sencillo como que te pongan a esperar dos horas en una sala de espera para hacerte una entrevista. Uy. Entonces, tú piensas que la persona necesita el trabajo, pero tú necesitas el candidato. Claro. Entonces, ahí comienza la persona a sentir desmotivación. Esta generación ya sabe lo que quiere y va por ello. No está esperando que le pongan a nadie en su mesa porque ellos son capaces de producir y hacer lo que tú haces. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo esta generación nueva que está surgiendo, donde hay talentos jóvenes con mucha capacidad y que tienen necesidades totalmente diferentes a lo que la empresa entiende que sea. Claro. Y lo que buscamos es eso, a través de diseñar una experiencia. Es como si por un embudo tú enamoras ese candidato, lo atraes a la empresa, tienes que tener mecanismos y herramientas para tú poder brindarle una buena recepción a ese candidato y que él comience a enamorarse hasta que, wow, mira, qué bien, me traen un café aquí, me brindan un café y agua. O sea, hay gente que ni siquiera agua le brindan. Uy. ¿Me entiendes? Claro. O, mira, me dieron un buen feedback, inmediatamente yo terminé mi entrevista, al otro le mandaron un correo de agradecimiento por asistir. Eso no lo hacen. Claro. Te dejan esperando un mes, dos meses, una semana, 15 días y nunca te dan respuesta de cómo te fue en esa evaluación, en esa prueba. El famoso ghosting. Exactamente. El reclutamiento, claro. Entonces, la experiencia, lo que trabaja es básicamente cómo yo puedo ir fidelizando ese futuro colaborador desde que es un candidato. Ok. Entonces, por ejemplo, esa es la parte romántica. Ahora vamos a la parte grosera, descortés, del proceso de reclutamiento. Si tú tuvieras que hacer un checklist de errores, que tú dices, mira, si usted hizo esto, usted está haciendo un proceso horripilante de reclutamiento o está haciendo la experiencia de ese reclutado o ese potencial talento que tú quieres reclutar, la está dañando. La está dañando. ¿Qué tipo de cosas así pequeñas que uno puede identificar, más o menos? Bueno, te lo voy a poner fácil. ¿Qué no le gusta a los candidatos en un proceso? ¿O qué lo hace sentir mal? ¿Qué rol tú estás cometiendo como reclutador, como analista, como encargado de reclutamiento? Que eso no está funcionando porque tú tienes que pensar en lo que el candidato necesita saber y hacer. Primero es cumplirle sus horarios y su tiempo. Respetar el tiempo del candidato. Si tú lo citas a una hora, siempre es importante que tú cumplas con ese horario y con ese tiempo. Muy bien. Decirle qué tiempo va a durar en esa entrevista porque hay empresas que tú duras media mañana. Ah, sí, es verdad. Y tú pides un permiso en el trabajo y tú vas rápido a hacer eso. Tú entiendes que una o dos horas como máximo, pero nunca te dicen qué tiempo va a durar ese proceso. O no te dicen que tú vas a coger la psicométrica y después de repente aparece el líder del área. Ah, mira, vamos a aprovechar que tu próximo jefe va a estar aquí para matar dos gallos. Improvisar. Eso es improvisación. O sea, al candidato le gusta sentir orden porque tú estás proyectando la marca empleadora. O sea, al momento de tú reclutar un candidato, tú estás promoviendo lo que está pasando adentro, el clima y el colaborador. El candidato lo que va a decir, yo no quería trabajar para esa empresa porque eso es un desorden. Segundo, no hay discrecionalidad en las informaciones. Muchas veces como candidato tú estás sentado y llegan personas, interrumpen constantemente tu entrevista o tu proceso y llevando informaciones donde tú escuchas cosas de la empresa o de otro colaborador y eso a la gente no le gusta. O tu expediente lo manejan varias personas y es informaciones personales del candidato. Otro punto importante es que, como le pasó recientemente a una colega que me dice, yo duré una hora perdida porque nunca me mandaron en location o me lo mandaron mal y no tenía un número de contacto. O sea, señores, por Dios, atención ustedes, los reclutadores, confirmen el día antes la cita, la hora y el lugar de la referencia y busquen la manera de que tengas. Si hay parqueo, infórmenselo. Si no hay parqueo, infórmenselo. O sea, traten. Es una visita por Dios. O sea, tú estás recibiendo una persona que va a un proceso contigo al cual tú quieres contratar, pero tú lo estás tratando como que si fuera el lechero. ¿Tú me entiendes? O sea, la persona menos insignificante. Y a veces son estas personas con un perfil alto que saben lo que quieren y saben lo que es calidad. Y déjame decirte algo, Luis. La gente no es el único lugar donde está entrevistándose. O sea, tú piensas que es el único lugar donde tú estás buscando trabajo. No, mi amor. Hay muchos lugares donde esa persona está buscando trabajo y va a elegir donde mejor trato le den. Claro. Donde mejor ambiente laboral. Y según encuestas de Deloitte dice que más del 60% de las personas evalúan el clima laboral el día de la entrevista que la oferta a la salarial para que tú sepas una información importante. ¡Wow! ¿Por qué, Luis? Porque tú prefieres trabajar en un ambiente que tú puedas ser tú que te traten bien, buenos compañeros, buenos procesos si no respetan las reglas en el reclutamiento. Entonces no las vas a respetar cuando yo esté adentro. Claro, claro. Si tú supieras que yo eso creo que lo comentaba con Fénix Pérez Moya que hay lugares donde desde que tú pisaste la alfombra esa tú sabes, tú sientes ese ese como le llaman ese ki como que tú dices no, aquí yo no quiero volver. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí. Y también cuando tú comienzas a escuchar comentarios de los mismos colaboradores por ejemplo la misma secretaria como te trata recesionista la primera persona que tiene contacto contigo que no te saben dar información nadie sabe que tú tienes una entrevista tampoco. Es decir como que tú sientes que no te están esperando. Y para los candidatos eso es muy muy importante y eso es lo que marca la diferencia entre elegir o no la posición. Hay personas que han pasado un proceso completo y al momento de la oferta dicen no o no vuelven. Claro. No vuelven. Entonces creo que comencemos a cuidar esos puntos y sobre todo la comunicación y el feedback. Si tú no me das feedback tú no tienes que esperar que yo te esté llamando ¿Cómo me fue? Contenaron una persona ya porque no me han llamado y ya han pasado tres semanas o sea por Dios nosotros en los programas que damos le enseñamos a automatizar ese seguimiento que está bien tú tienes mucho trabajo se te puede olvidar pero tú tienes que pero si tú lo automatizas el feedback el seguimiento oye hay muchas herramientas ya para tú poder automatizar tu proceso y tú no tienes que estar llamando candidato por candidato hazte un formulario señores hazte un whatsapp con una difusión de ese grupo con las informaciones importantes y yo añadiría eso también ¿tú sabes qué? y esto lo digo de manera muy personal yo siento que con ese tema del feedback y evitar el ghosting laboral del reclutamiento yo siento que nunca es tarde ¿tú sabes por qué? porque yo me he dado cuenta el momento en lo que quizás tú te entrevistaste en una empresa y quizás no te llamaron durante 3, 4, 5, 6 meses que no supiste de esa gente pero luego de 6 meses alguien se dignó a mandarte algo te dijo mira realmente te acuerdas que te entrevistaste con nosotros mira cogimos otra persona tal o cual cosa o te llaman como primera vez pero no hay un expediente el expediente no dice que tú ya tú pasas tu entrevista claro pero por lo menos que te digan algo que te digan mira no fuiste seleccionado pero para una próxima ocasión hay gente que hasta en los comentarios te puede decir mira por lo menos algo me dijeron que fue 6 meses después que fueron 2 líneas que fue por whatsapp pero algo me dijeron pero están aquellos que no te dicen nada entonces creo que por lo menos pensar que nunca es tarde aunque obviamente respeten los tiempos pero nunca es tarde por lo menos dale ese feedback y no te desaparezca por ahí no y que eso es en la parte de la evaluación vamos a suponer que tú eres un candidato y tú estás concursando y si te contratan que tú tienes ya un año y no has firmado un contrato o que tú nunca te dieron una intuición o la computadora y los recursos para trabajar es un tema empujado porque no está planificado claro esa es como la parte del onboarding claro ahí quería llegar yo ok está bien ajá me captaste me capturaste ok cae en la trampa y ahora que es lo que pasa con el onboarding que es lo que estamos haciendo bien o que es lo que estamos haciendo mal primero es que no te dan una bienvenida formal en la empresa nadie te conoce tú tienes que durar media hora o una hora en recesión porque no hay nadie que te esté esperando el equipo todo el mundo te mira más y te mira por arriba ya tú sientes tú te sientes ya que tú no formas parte de ese equipo o sea no te están acogiendo señores la acogida la acogida del candidato ya del nuevo colaborador es lo que va a marcar la diferencia entre un colaborador comprometido con la visión y la misión de la empresa y un colaborador que se le importa un carajo lo que quiere ganarse su cuarto ¿sabes por qué? porque va a sentir que hay islas en la empresa va a sentir que no hay un clima agradable no se va a sentir que llegó a un lugar donde lo estaban esperando eso es como que tú llegaste a la casa de un amigo y tú llégate de paracaídas como que hey hey miren yo estoy aquí yo soy la nueva o sea esa sensación del nuevo esa exclusión del nuevo entonces lo recomendable es que tú tengas un guía un mentor una persona que te reciba que te esté esperando con tu nombre que llegue temprano porque el nuevo llega temprano pero el que te reclutó o tu líder llega tarde a las 10 de la mañana que llegue él para poder pasarte a su área de trabajo y que llegue y te diga ay tú me estabas esperando claro que te estabas esperando yo soy el nuevo estoy aquí desde las 7 y media de la mañana en el carro tú tienes un mail no teniendo un correo institucional y tú usando tu correo personal entonces son como muchos detalles que se ven pequeños pero que son importantes ay ay espérate espérate porque es que porque es que a uno le entran visiones de esta caja chica de Pandora salen como espíritu espérate hay una pregunta muy importante que yo te tengo y yo creo que esto es clave y es como ese puente que entiendo por lógica quizás que es parte del proceso de onboarding pero guardas relación es como ese puente entre el reclutamiento y el onboarding que es por ejemplo la formalización de la propuesta de empleo claro y siento que es un tema que debe de tener retroalimentación de un lado y del otro ¿por qué? porque por ejemplo he visto empresas que te dicen no mira con el correo que yo te mande con la propuesta basta hay otras empresas que te dicen mira te voy a mandar una propuesta que es como una carta que tú la recibes no necesariamente es un contrato y hay veces que tú tú dudas como de la validez pero si lo firmo no lo firmo claro y si lo mando digital eso vale no vale entonces por ejemplo el colaborador que por ponerte un ejemplo está saliendo de un empleo y va a enganchar en otro a veces dice no porque yo no quiero dar no quiero poner la carta de renuncia ¿qué hacemos en esa situación? mira realmente hay muchas muchas maneras de tu trabajar ya la contratación la contratación es el proceso posterior ya a la evaluación que es cuando se formaliza o se va a formalizar el contrato de trabajo pasa mucho que a veces la persona que te está evaluando no está seguro de tu paquete o no está seguro de la posición por ejemplo alguien muy cercano en estos días se estuvo entrevistando para un proceso y la analista de recursos humanos le ofertó una posición pero la dueña de la empresa le llamó y le dijo otra posición no 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 que esa posición todavía no está disponible entonces tú te sientes inseguro conchale pero yo le dije mira de ese tamaño es el desorden que hay en esa empresa eso fue lo primero que yo le dije porque obviamente uno siempre se va más para allá yo dije de ese tamañito es que es el desorden que hay adentro entra por favor acepta cual sea la posición para que tú arregles el lío claro porque hay un lío de orden y de prioridad primero no saben el paquete que te van a ofertar segundo las condiciones del trabajo no están definidas o no están claras es decir que tú dices bueno va a trabajar de 8 a 6 pero a veces se van a estar los sábados pero no saben cómo te lo van a decir que yo recomiendo Luis porque realmente la gente necesita saber saber poner sus reglas pero dame recomendaciones de lo dolao de lo dolao si tú eres un candidato que vas a una entrevista de trabajo y te hacen una oferta laboral lo primero que tienen que entregarte es un documento formal firmado y sellado por gestión humana que diga usted ha sido seleccionado para esa posición su paquete salarial es este su departamento al cual pertenece es este y estas son las condiciones del trabajo porque eso es lo que te da garantía de que tú fuiste el elegido de que no hay otra persona que va a ocupar esa posición y que ya tú puedes ir planificando los chelitos y calculando cuando tú vas a ganar y todas esas cosas entonces eso es desde el punto de vista y luego ya cuando tú entras muchas veces se firma el contrato el mismo día que tú entras a trabajar siempre exigir el contrato original formar un contrato firmado y legalizado y su copia las empresas a muchas empresas no les gusta dar copias de los contratos el contrato legalmente son cuatro copias y una para el colaborador ok espérate repite otra vez para las empresas que es lo que tenemos que hacer vamos a ver cuatro copias del contrato firmado y legalizado depositado en el ministerio de trabajo y que te den una copia a ti original y legalizada con eso usted mire se lo pone aquí abajo que es su salvavidas ok ok y para la empresa obviamente para asegurar el candidato porque también Luis hay candidatos que no son fácil hay candidatos que después que tú tienes todo armado mi amor hasta el t-shirt de bienvenida o sea tú le mantiense su cajita su gift box verdad bienvenida su welcome box su carnet su lanjar todo mi amor personalizado porque tú te estás esmerando en darle una buena bienvenida como se merecen los candidatos que pasa Luis que tú decidiste no me conviene porque tú tienes otra oferta y tú te evaluando ahí los cojo no los cojo te dieron algún chime menos con quien tú trabaja tal cosa y tú como que todavía estás indeciso entonces las empresas lo que tienen es que igualmente con ese documento donde él acepta la posición inmediatamente entra en el primer día entonces hacerle su formalización inmediatamente siempre va a haber casos de parte y parte la mala fe señores anda mire acabando con todo tanto en la empresa hay personas que tienen mala fe hay que decirlo claro y hay candidatos también yo tuve recientemente un caso que yo recomendé y después que le dijeron venga el sábado empieza el sábado el entrenamiento él dijo conche la lisa que el otro me he quedado aquí en la de mi casa y que hago voy a ganar más y que hago y yo bueno tú evalúas pero tienes que si tú vas a descartar donde ya te están esperando no porque nunca me pusieron a firmar nada oficial y yo ahí está el problema si tú como reclutador como analista de gestión humana no pones y comprometes a ese candidato a que él va a entrar ese día y que te firmó ya la aceptación de la oferta entonces usted mi querido amigo usted está ambiguo ahora mismo porque usted no sabe lo que puede pasar mañana el tipo amaneció virado y dijo no, no va a coger o me llamaron un chico mejor y no lo va a coger o de repente una tía le mandó a chelita y va a emprender porque hay de todo ¿tú entiendes? claro y espérate porque es que no podemos mover de ahí yo estoy hay otra no, no, no mira este contenido es parte de una consultoría que hay que pagarte pero la gente de la nómina son privilegiadas que yo te estoy sacando este contenido me están exprimiendo claro no privilegiado todo el mundo aquí porque yo te estoy exprimiendo el contenido yo te quiero hacer otra pregunta clave ahí mismo entonces si yo como candidato me hicieron una segunda oferta por ahí y te lo pregunto porque ha habido muchos amigos o familiares compañeros de trabajo etcétera que te dicen como que ¿cómo se ve eso? si yo tengo la empresa A que yo me estoy reclutando ahí me hicieron una oferta pero en ese interín la empresa B con la que yo me estaba entrevistando también me hizo una oferta mejor o quizá yo hasta quizá firmé en la empresa A pero B me está ofreciendo más ¿cómo yo como colaborador eso lo puedo manejar de forma de que no me genere una tacha? ¿cómo lo hago? mira por tu mejoría hasta tu casa dejaría y nadie está obligado a estar en un lugar donde no se sienta bien o donde no le convenga lo correcto es que que te hayan enamorado tan bien el proceso que tú no dudes en ningún momento de hacerlo ahora generalmente gestión humana debe de preguntarle en el proceso de entrevista si usted está participando en otros procesos particularmente yo lo hago y más si es un perfil de alto nivel no solamente alto nivel es un perfil difícil quizás de conseguir porque generalmente si tú me descartas pues yo tengo siempre elegibles para eso pero un perfil específico que sea un poquito difícil de conseguir o que hay pocas personas con ese background en el mercado siempre me gusta asegurar mi candidato claro y obviamente tirarle mi amor la alfombra roja todo el tiempo para que esa persona se enamore de mi empresa y me compre ¿verdad? o sea ya me está comprando la empresa está enamorado le encanta el espacio el salón donde yo lo tengo es un proceso o sea es la experiencia y te quiero brindar entonces el candidato Luis tiene que no te puedes sentirse mal por eso porque tú tienes una noción de elegir o sea esa decisión de una u otra nadie te la puede quitar la elección la elección esa es algo tuyo que nadie te lo puede quitar elegir donde tú quieres estar ahora eso no te va a tachar lo importante es la forma o sea la forma en que tú lo haces que yo recomiendo si tú eres un candidato que estás participando en varios procesos ya tú estás formalizando en una empresa y tienes a tu fecha de entrada y te llaman de otra que es muchísimo mejor pues entonces en ti está decidir la que mejor te convenga no solamente la parte económica porque uno siempre ve siempre ve los chelitos hay muchas cosas más importantes que el dinero y tus intereses inmediatos y futuros ok bien y notificar formalmente a través de un correo o una carta a la persona mira por este medio formal una carta formal señores con el nombre de la empresa le estamos le estoy notificando que le agradezco haber sido elegido para participar como candidato para tal posición agradezco el tiempo invertido en mí el dinero también sé lo que representa para ustedes esto hice por ahí ok pero por ejemplo no y luego decirle no ahí viene la carta la carta es para que tú le digas a la empresa miren lamentablemente recibí una oferta que se ajusta más a lo que yo necesito de mi hijo estoy buscando en el caso de que la empresa pudiera tener la oportunidad de renegociar mi paquete o las condiciones que oye porque por alguna condición tú lo estás dejando no es por todo es una sola o dos entonces pudiera ser flexible y reconsiderar la decisión que voy a tomar lo que sea entonces tú le das la oportunidad a la otra empresa decirle ¿cuánto tú estás pagando? ven que yo te lo voy a enseño esa otra oferta no tú le mandas una carta y tú le dices simplemente que tú tienes otra oferta que te da mejores condiciones siendo honesto no hablando mentira siendo totalmente honesto me da mejores condiciones salariales si es tiempo me da tengo más tiempo libre si es por ejemplo cercanía me queda mucho más cerca del trabajo o me van a dar el combustible que me lo voy a ahorrar o estoy en una situación personal que realmente esta oferta se ajusta más a mí señores ser sincero y honesto te abre puertas de repente esa empresa se reorganiza como me ha pasado y tengo una experiencia lindísima de una persona así mismo que yo misma le dije tú no calificas tú no calificas para el puesto y dos años después yo la contraté para otro cliente porque ya y ya fue al GECO incluso ni siquiera ya sabía que esa empresa era yo estaba liderándola y esa persona fue allá y me dijo usted la recomendación que usted me dio de que me preparara mejor que en dos años si yo invertí en mi conocimiento y me preparaba en esto y esto y esto yo pudiera ocupar esa posición y la persona después me llevó fue con su carta así mire yo estoy en la gestión humana en tal sitio y me preparé o sea eso va tanto de parte del candidato darle el feedback de por qué no y también de gestión humana tener esa delicadez la gente lo va a valorar porque tú no calificaste señor sean mentores de sus procesos sean líderes de sus procesos o sea no importa si tú eres la auxiliar de reclutamiento tiene que liderar tu proceso de manera correcta para que todo lo que tú toques lo transformes aún siendo candidato un buen feedback le cambia la vida a un candidato y te lo digo por experiencia propia hay muchas personas que se acercan a mí que yo recluto y me dicen Alicia la palabra que tú me dijiste yo ni me acuerdo me cambió la vida o gracias a lo que tú me dijiste yo reflexioné o tal cosa me motivó a hacer eso que tú me descartaste me llevó a mí a yo tirar para adelante entonces sean humanos porque eso es un proceso muy lindo reclutamiento pero crear una experiencia bonita el candidato no va a ser que la gente se esté quejando porque nosotros no pensamos en el candidato creemos que ellos no necesitan a nosotros al contrario las empresas ahora mismo Luis se están matando por los candidatos porque no hay candidatos calificados en el mercado porque todo el mundo quiere emprender y lo bueno están trabajando en su casa ganando el doble y si no el que lo tiene lo está reteniendo escuchen bien lo está reteniendo entonces vamos a trabajar una bonita experiencia vamos a crear paquetes y condiciones de salario adaptados al mercado y sobre todo la necesidad de esta generación porque se le están quemando los caramelos claro no pero mira tú no quería moverme de ahí porque yo necesitaba sacar eso necesitaba eso tú me deprimiendo no 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 yo voy a retomar porque yo aquí tengo un par de preguntas más interesantes unas cuantas más no la voy a molestar mucho más son unas cuantitas más entonces por ejemplo yo tengo aquí por ejemplo es justo es justo tú responsabilizar a un colaborador nuevo de su no adaptación al lugar de trabajo no eso no es justo porque se supone que la adaptación es un proceso compartido empresa colaborador tú no te puedes adaptar en algo que tú no has sido parte entonces para yo poder adaptarme a algo tengo que tener las condiciones y como yo me doy cuenta de cuál es la diferencia en la que yo soy el que no estoy poniendo de mi parte o es que realmente la empresa no está dando lo que tiene que darme y vamos a poner para el ejemplo de que es lo que la empresa no está dando en ese proceso cuando no hay liderazgo o sea si tú no hay un liderazgo fortalecido en tu departamento entonces tú nunca vas a tener una persona que te va a orientar correctamente sobre tus funciones entonces tú no te vas a adaptar nunca todos los días se cambian las formas de hacer las cosas no hay procesos definidos entonces donde no hay proceso todos los días es aventurar que sabe cómo nos sale agarra esa computadora prendela y no te vas a adaptar nunca porque no hay barrera no hay límite no hay indicadores no hay topes todos los días estamos improvisando o que es lo que yo voy a decir y el manual de puestos no tenemos no hay tú te duras mucho tiempo y nunca te entregan una descripción de puestos o te la entregan que le hicieron hace 10 años y dicen esto es lo que hay aquí se está revisando señores siempre se está revisando no crean eso entréganmela por favor y tú me permites aportarle porque a mí me gusta que el colaborador nuevo que viene con su experiencia de otra empresa yo siempre le digo lo que tú tengas que mejorarle cámbiaselo yo me doy cuenta de la actitud del candidato del colaborador nuevo de mejorar de aportar de cambiar es el valor agregado es el valor agregado del que tanto estamos o sea tanto buscamos el valor agregado y tanto lo hablamos lo repetimos y tú no lo utilizas claro ese es o sea tú subutilizas ese talento nuevo o sea el talento nuevo tiene hambre de aportar de aprender entonces o hay guerra de poder y no te dejan hacer nada tú nunca te vas a adaptar claro ¿por qué? porque tú no tienes definición ni del puesto tú no sabes quién tú te reportas todo el mundo te quiere mandar y al final no hay un liderazgo fortalecido no hay proceso no hay normas y obviamente la adaptación es imposible y como te decía ahorita no hay condiciones para trabajar o sea hay lugares que tú vas y las condiciones son muy difíciles para trabajar nunca te enseñan el sistema obviamente tú nunca te vas a adaptar al sistema porque tú no lo entiendes tú nunca has trabajado en él pero no hubo un plan de entrenamiento en el sistema de gestión entonces el tema adaptación es tu poder crear hábitos ok hábitos para tú poder construir un desempeño fortalecido en la empresa y ya tú te sientes que tú estés adaptado ya a la metodología de esa organización ahora hay gente que nunca se va a adaptar a lo malo por ejemplo yo no me puedo adaptar a tu malo proceso porque yo no consigo o sea hay un tema de ética hay un tema de ética de formación y el que viene de un lugar organizado te lo va a decir yo vengo de una empresa organizada yo no puedo trabajar en este desorden claro de este sector por ejemplo exactamente entonces si tú estás buscando ese candidato como decimos ideal el ideal no existe es ficticio señores el candidato ideal no existe es ficticio está en la mente del que recluta ok hay gente ofendida ahora mismo ah no me importa pero yo soy así o sea yo lo siento o sea esa es Alicia conozcanme que yo no tengo pelo en la lengua y le voy a decir las cosas como son claro que sí yo te dije a ti no me sueltes yo te dije esto es una perspectiva realista aquí no hay pelo en la lengua aquí no hay pelo en la lengua exactamente entonces eso es así Luis realmente pedimos muchas cosas pero cuando la tenemos no la valoramos wow y realmente los candidatos y el talento como yo le digo para mí son talentos no son candidatos porque candidatos son para mí yo lo veo como más un tema de competencia claro y candidatos para mí son talentos un talento a traer a reclutar entonces el talento tiene aspiración claro quiere un lugar donde pueda desarrollarse y trabajar quiere crecer claro te lo dijo en la entrevista yo estoy buscando un empleo que yo pueda desarrollar yo pueda crecer entonces y tú no encuentras de meter la cabeza porque tu empresa no hay nada de lo que él quiere y cómo le entro entonces si tu empresa no está preparada para recibir o no está tan organizada de donde viene porque tú tienes que comparar fulano viene a tal sitio o tú sabes que tú vas a cambiar de sector claro porque también tú tienes que educarte como candidato tú tienes que saber que si tú estás cambiando de sector tú tienes que averiguar tú tienes que averiguar y tú no puedes exigir lo mismo porque tú sabes que es un sector que es totalmente diferente y condiciones de trabajo diferentes y también Luis algo importante el candidato escuchen si usted viene de una empresa grande y usted va para una empresa pequeña no me exija las mismas condiciones porque y cómo ¿me entiendes? porque la ventaja de venir de empresa grande a empresa pequeña es que tú puedes transformar y aportar y ser parte del crecimiento directamente y ser parte del crecimiento ah bueno se está abriendo un puesto bueno el primero es usted que está en la fila exactamente yo le he recomendado a estudiantes a colegas y a mis señores yo a mis empleados lo promuevo o sea la primera que la boca trabaja a mis empleados no soy yo de verdad porque yo le digo llegaste a tu límite profesional aquí tú tienes potencial y tú tienes que servirte en tal área que tú eres buena y se lo digo tú eres buena en esto dale para allá entonces yo le digo a ellos mientras más desorganizada la empresa más retos tú tienes tú vas a crecer porque es la oportunidad de tú poner en práctica los conocimientos claro de agregar valor es muy bueno ya encontrar todo listo es muy bueno que en mi empresa anterior todos los días subían el café hermano vaya a buscar su café o está todo escrito estamos certificados con calizo o tenemos o hacen actividades no la primera fiesta de navidad la va a hacer usted mi hermano usted la va a organizar así que saque de abajo y comience a ser creativo que por eso fue que lo contratan no y luego en la ceremonia de los 10 años va a decir miren porque Luis cuando hizo la primera fiesta de navidad aquí entonces claro entonces ahí es donde yo veo el tema de que microemprendedores o intraemprendedores claro dentro de la empresa tú estás aportando a emprender proyectos nuevos en la empresa mejorando procesos aportando ideas nuevas definiendo nuevas formas de hacer el trabajo optimizando procesos claro y identificando oportunidades de mejora y ahí tú vas a crecer muchísimo porque esas ideas que tú tienes reprimidas que quizás en una empresa grande por la misma burocracia porque hay una estructura mucho más grande y hay una estructura mucho más grande sobre ti tú vas ahora a ser el rey mi amor tú ahora vas a ser la persona que va a mandar ahí y a dar las pautas contigo que hay que hablar contigo que hay que hablar porque tú eres la que sabe de eso claro no y que no hay más nadie quizás quizás no hay más nadie entonces como candidato creo que tenemos que educarnos de hecho hay muchas personas que se dedican a eso asesorar personas que están buscando empleo y que lo instruyen porque señores lo primero es que a veces hacemos un mal uso del conocimiento y nos dejamos arrastrar por el que dirán y nos vamos a la fuente o nos buscamos informaciones verídicas que realmente te ayuden a ti a presentarte mejor y eso es cuestión de ser tú en la entrevista y exigir siempre con claridad que tú buscas y por qué tú estás ahí y obviamente un fracaso del reclutamiento es que el que está entrevistándote no está en capacidad de poder hacer un buen proceso que es la debilidad grande en la empresa o sea que tú sepas más de la persona que te está entrevistando es un tema que realmente es de mucha preocupación y saber negociar señores negocien negocien todo porque el que te quiere en su empresa tiene que darte lo que tú pidas claro si usted es un buen talento y usted sabe se sabe su proceso usted está entrenado está formado usted tiene capacidad de decir no yo para tomar la posición yo quiero esto esto y esto y si una empresa quiere no importa porque usted le va a generar productividad y riqueza a esa empresa que le va a dar para pagarle todo lo que usted quiera claro esa es la idea ojo tampoco que diga no a mí que paga me tanto y rompa la mesa con tu caja chica y copas no hay eso pero pero tú vas a ver si mira pero podemos escalar a ver si si dentro de recursos humanos ya que usted está hablando con el líder ya directo bueno recursos humanos quizás no hay otra escala dentro de la banda salarial no sé qué y usted se hace loco y va metiéndose por ahí y también decirle mira mi salario también porque cuando tú vas empoderado ya tú vienes con conocimiento de tu posición claro mi posición tiene un valor un rango general de tanto en el mercado usted se cotiza what te va a decir la muchacha de gestión humana y que es esto para este tipo sabemos no porque ya tú vienes de un sector mi empresa hace las encuestas salariales anuales y mi salario este es el rango ya no puede darle para seco usted lo toma o lo deja o lo deja así mismo mira este episodio vale oro vale oro yo creo que yo voy a tener que enmarcarlo por ahí vamos a ponerle a guardarlo la miniatura la voy a enmarcar en mi casa y la voy a poner ahí en la sala para que todo el mundo la vea ay 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 mira yo te agradezco de verdad por esta conversación gracias y lo hago yo ojalá yo tener un espacio así para yo desahogarme lo tuyo viene tranquila lo tuyo viene yo te dije a ti que tienes que ponerte para hacer en los cursos no da tiempo porque sé con horas para uno decirle todo lo que le quiere decir a la gente para que sepa no pero mira tiene que ponerte es que mira Luis hay mucha desinformación entonces como que yo veo los candidatos tan vulnerables y veo como que tanto abuso de poder claro en las empresas y yo veo como que personas que muchas veces tienen tanta capacidad y se queman entonces mi hermano si yo no califique para el puesto porque usted estaba buscando otra cosa o el supervisor dijo que no que eso que quiero porque a veces el supervisor que tú tenga un buen feedback pero ese feedback no es que mira elegimos otra persona por Dios ya eso quedó en el siglo pasado claro seamos personas que transformemos y yo no me voy a cansar de utilizar esa palabra vamos a transformar a esa persona y dame un feedback constructivo que me sirva de algo que te sirva de algo porque que tú me digas a mí que con una simple no llamada no contacto no comunicación yo lo voy a entender claro o sea no decir nada lo voy a entender ahora si tú me vas a dar un feedback dámelo constructivamente todo el mundo necesita que alguien le diga en qué mejorar claro y por qué no te elegí que me manden mi prueba psicométrica por favor jamás Luis que no pida tanto dime por Dios Dios mío por qué entonces esos son recursos para gestión humana pero el feedback tiene que ser constructivo y decirte tus potencialidades y los aspectos que tú tienes para mejora ok y eso también te va a ayudar a ti a encarrilarte y a redefinir tu plan de carrera o sea o tu plan de capacitación o tus enfoques o tus prioridades en ese momento porque hay personas que cualquier entienden que no tienen problemas o que se la saben todas y a veces hasta por ser ingreído en entrevistas o sea si tú eres ingreído en una entrevista si tú eres una persona que no te comunica correctamente o que tú eres muy yoísta o yo hice esto yo logré esto o sea tú no vas a ser una persona que vas a trabajar en equipo en una oficina entonces el analista que sabe su trabajo va a buscar siempre personas que en cada conversación en esa competencia o sea entrevistarte es un arte entonces al yo entrevistarte yo hasta la forma de tu gesticular yo identifico tus cualidades y también la forma propositiva como tú hablas de ti de tu entorno y de tu antiguo trabajo entonces yo estoy buscando personas si yo tengo un problema de clima laboral yo voy a buscar a un tipo que venga aquí con el yoísmo o que se sienta que él es único que todos se lo saben si aquí somos una familia y nos tratamos como una familia entonces yo tengo que filtrar bien a quien yo voy a traer el equipo porque yo siempre le digo a las personas de gestión humana y de reclutamiento en particular ustedes son los que forman los equipos de trabajo en la empresa entonces si tú sabes cómo es el supervisor de ese departamento o el gerente tú sabes cómo se maneja ese equipo ¿por qué tú vas a desafinar con un tigre que no tiene nada que ver con ese equipo le va a dañar el equipo entonces no se va a adaptar entonces conocer los equipos de trabajo y conocer la organización es tu primer trabajo como reclutador wow mira yo bueno yo estoy seco aquí es una clase de verdad mira ven acá entonces ¿dónde que nosotros podemos coger los cursitos de eso? porque aquí los reclutadores ya están que a Luis que mande a poner a producción las redes sociales porque yo quiero ya apuntarme ¿dónde que están los cursos? ¿cómo es? bueno entrenamiento Argeco en las redes sociales ahí tenemos la programación en nuestro perfil de Instagram también en ventas argecoard.com ahí nos pueden contactar por correo y en las redes sociales y estamos construyendo nuestra página web ya para que las personas puedan tomar sus mini tips también como estos Luis y se preparen para la entrevista esta maquinaria está fuerte está fuerte ya te lo dije que bueno que bueno y sobre todo yo puedo dar fake testimonio yo fui al seminario de Argeco hace un par de meses señores la gente no lo cree hasta que llega pero la persona más cariñosa más electrizante la más alegre la que más brinca la que más sonríe es esa señora que está ahí no nos conocíamos de nada mi hermano y esa persona me recibió mira y me abrazó y me sentó y me acomodó y me preguntó de verdad muchas personas me dicen como que yo no debo ser así que todo el mundo es tu pana full para que sepa para que sepa y yo señores lo que pasa es que es como que mi personalidad claro y yo soy así como muy amigable eso es bellísimo de ti lo admito y muy sencillo y como que todo el mundo es mi pana tú eres mi pana no de verdad para mí eso fue lo que más me enganchó me cautivó y creo que a la gente le hace falta eso dar más del carácter humano que cada uno ser más humano claro sí sí en este mundo como vamos necesitamos como que aterrizar un chingo de vez en cuando y ese calorcito yo espero que la gente yo sé yo tengo la certeza de que la gente va a buscar ese calorcito tuyo ese cariño y de esos conocimientos de esa comunidad tan bella que es Argeco de verdad yo te felicito estoy muy orgulloso yo me siento ya tu pana desde el día uno olvídate y vienen un par de cositas por ahí lo que pasa es que nosotros no le vamos a dar eso a toda la gente no porque la gente no hay que ponerlo ahí para que sigan viendo los demás episodios señores y tengan ahí a ver cuándo el que Luis lo va a tirar claro y yo sé que este es el único lugar en el internet que cuando se oye el sonido del ponchador la gente se pone triste en los lugares de trabajo cuando la gente escucha el ponchador se ponen contentos pero aquí todo el mundo se pone triste cada vez que uno va a terminar el episodio aquí la gente se pone triste no se pongan tristes y ya terminamos ay Dios mío señores pero si ustedes quieren que volvamos al proceso de reclutamiento y hagamos una segunda entrevista usted lo deja en los comentarios ay si señores comenten para traerle tema buenísimo tú sabes que Luis que yo siempre como que me enfoco en los dos en las dos en los dos bandos porque yo le digo a mis estudiantes y si tú eres el que va a buscar trabajo como dime tú tienes que saber este truco tú tienes que saber entonces siempre como que la educación es integral para verlo desde toda la perspectiva acá en la nómina tratamos de aunque ellos se matan ellos se matan en Instagram en TikTok ellos se matan de un lado los colaboradores y del otro los empleadores yo los dejo quietos y yo trato de complacer poquito a poco la demanda y como gestión humana es imparcial entonces yo estoy en el medio de los dos bandos no señores si ustedes quieren que vuelva Alicia ya ustedes saben cuál es la vía así que por lo pronto nos ponemos tristes porque escuchamos el ponchador vamos a dejar esta conversación por acá y vamos a ver si en otra ocasión retomamos con otros temas un poco calientes yo espero que en los comentarios le digan aguantele la boca Alicia porque va a desbaratar todo eso departamento de recursos humanos pero bueno eso no es culpa de la nómina no seamos responsables ni de Alicia tampoco yo no tengo la culpa de eso de que la Cizarri no esté pagando no la Cizarri no paga no paga estos desatres que tú almate aquí tenlo claro así que nada señores por el momento nos despedimos sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales en Instagram en TikTok en LinkedIn que se suscriban a todas nuestras plataformas de distribución YouTube Spotify en formato de video y en Apple Podcast suscríbase encienda la campanita de notificaciones y sobre todo muy importante revise su cuenta bancaria de preferencia porque ni usted ni Alicia ni yo sabemos cuando vuelva a caer la nómina así que mientras tanto hasta la próxima quincena bye gracias